hola que tal toda mi gente de youtube bienvenido una vez más a otro vídeo y en esta ocasión quiero compartir con ustedes la evaluación de este equipo esto es un microondas inverter de la marca LG y quiero compartir algo ya que tengo muchas preguntas tengo muchas preguntas no de técnico mayormente son de usuario de clientes verdad me hace mucha pregunta pero quiero compartir este vídeo para todo aquel que les sea tanto para el técnico y para el que les sea de provecho miren este equipo lo conectamos vamos a darle 20 segundos por ejemplo fíjense algo lo voy a dar start enciende como a los dos segundos da un error voy a darle de nuevo voy a a borrar y voy a darle a mostrar se detiene y da ese error y entonces tengo bastante preguntas sobre esa falla entonces quiero compartir para mostrarle como la forma más fácil de evaluar y de revisar esa falla y que provoca eso bien así que acompáñenme a desarmar el equipo bien mi gente aquí tenemos el microondas aquí voy a mostrar el modelo vamos a encendemos la luz aquí tenemos el modelo del equipo su modelo mh 1536 e ir pero esta falla lo hace en cualquier casi todos los modelos de lo que son inverte todos los modelos inverte dan esa falla entonces mi gente aquí vamos a conectarlo nuevamente y aprobar vemos que se cae entonces miren quiero aclarar algún punto muchos me escriben de lo que siempre estamos hablando me dicen que me preguntan que si es esta la tarjeta o que siete la falla esta es la tarjeta principal la tarjeta frontal esa no es queda la falla miren la falla la provoca de la tarjeta inverte lo que pasa que aquí está lo que el sistema de protección se encuentra aquí entonces miren aquí hay comunicación entre la tarjeta inverte y la tarjeta principal cuando la tarjeta inverte un ejemplo en este caso deja de oscilar se dañó un oscilador entonces ese error pasa aquí a lo que la tarjeta main y se activa la protección y da el error como podemos hacer las pruebas fácil miren una de esas fallas la prueba más fácil de comprobar que conectamos este cable reconectamos este cable y vamos a probar vamos a ver qué es el valor la prueba desde ahí ahí no sea para no sé no no dio el error pero no está oscilando nos va a tener que dar otro otro error de que no estás reconociendo la tarjeta fíjense ahí ahí presentó f11 presentó f11 porque no reconoció la tarjeta no reconoció la tarjeta presentó f11 pero la falla de que se protege es porque hay un problema aquí en la oscilación de esta tarjeta entonces si yo lo conecto vamos a conectar el equipo vamos a poner nuevamente esto y conectamos el equipo nuevamente entonces vamos y le damos aquí 30 segundos a los dos segundos voy a olvidar el error que está sucediendo que este esta tarjeta y está dando un error de oscilación el oscilador da un error entonces manda ese esa información aquí a la tarjeta main como ya les mencioné vamos y enfocamos que pero aquí la tarjeta main muchos me preguntan que es como lo dije al inicio muchos me preguntan y piensan comprarle esta tarjeta y le digo que no que el problema no está en esta tarjeta sino en la tarjeta invertir bien esos casos se resuelve en estos casos si pueden cambiar la tarjeta invertir con el número de partes o se pueden reparar pero para repararlo necesita tener ese oscilador yo voy a mostrarle un integrado que va de lado de la otra superficie y lo va a mostrar el cual se daña pero no lo venden no lo venden el gino lo vende solamente vende la tarjeta completa aquí nosotros en el taller la reparamos porque a veces tenemos otra tarjeta y reemplazamos el el integrado y se lo ponemos y hacemos la reparación pero solamente sacándolo de otra tarjeta es integrado no lo venden en el mercado hasta ahora no aparece ni siquiera en con internet voy a mostrarle aquí yo tengo tarjeta aquí en el taller mire la tarjeta es una tarjeta de esa misma está dañada aquí ese es el integrado que se daña deja de oscilar manda un error a través del conector como ya le mencioné y se activa lo que la protección del aquí de la tarjeta frontal así que espero que esta información le haya sido de ayuda en este caso yo no lo voy a reparar no porque no este cliente ya se le cotizó o si le va a cotizar mejor dicho esta tarjeta completa bien nosotros le vamos a cotizar la tarjeta completa pero en muchas ocasiones si reparamos yo le he hecho varios vídeos de reparación de esta tarjeta le he hecho pueden ver si tal aquí en el canal tengo varios vídeos como repararle esta tarjeta con diferentes fallas muchas ocasiones se daña lo que es este transistor mosfé aquel que ven toda atención técnico muchas ocasiones se daña ese transistor también se daña el puente de diodos pero en muchas ocasiones se le dañan unos diodos que vienen acá aquí llevan unos diodos y se le daña bien y si está viendo por primera vez este vídeo o visitando este canal te invito a que te suscribas y revise los demás contenidos y se dicen también los demás vídeos que he hecho de microondas inverter el g diferentes fallas así que voy a dejar este vídeo hasta aquí espero que esta información le haya sido de mucha ayuda si te gustó el vídeo me lo haces saber con un like y no olvides compartir chao y hasta la próxima gracias 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 gracias